¡Se queda en el mix! ¡Se queda en el mix! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que estaba proyectando con David Pérez? ¿Estás seguro que estoy proyectando? ¿Mainte de los que hablaban? ¿Tienes decirte que lo que hablaba? Pensaba que cada vez que hablaba con alguno se pensaba, pero... L'hanno morsa mientras estaba hablando con alguno. L'immagine no ha toccado. ¿Qué es lo que hablaba con alguien? ¿Qué es lo que hablaba?